Amigos míos, Wilber Aguilar, este padre que yo admiro pero tanto, 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 nos cuenta una cosa súper fuerte, señores, que están haciendo un grupo de presos políticos dentro de la cárcel ahora mismo. Y nos cuenta además también una escena muy conmovedora que tuvo con su hijo preso durante la visita. Vamos a escuchar a Wilber. Buenos días a todos. Buenos días, Cuba. Y este video, como todos los videos, es para los que están allá arriba. Este video es para los que están allá arriba. Esto es para aquí, para Cuba. Solo quiero decir que ahora mismo hay más de 8, de 9, de 10 presos que están plantados. No sé cuántos hay plantados. Yo les digo a los de allá arriba, ustedes no tienen hijos. No, ustedes no tienen hijos. Es duro que esos jóvenes que solo se manifestaron, alzaron su voz y pidieron libertad. Ellos están plantados. Ellos no quieren morir. Ellos no quieren morir. Están plantados para que vean, para que miren para ahí, para que vean la injusticia que se cometió. Por eso es que están plantados. Ellos no están plantados porque se quieren morir. No dejen morir. No dejen morir a esos jóvenes valiosos. Porque esos jóvenes todos son valiosos. Pidieron libertad el 11 de julio y el 12 de julio pidieron libertad. Y hoy también plantados están pidiendo libertad. Por eso es que están plantados, porque quieren libertad, no porque quieren morir. Si están plantados allí, no es porque quieren morir. No es porque quieren morir, es porque quieren libertad. Es porque quieren vivir con su familia. En la última visita que yo tuve, mi hijo me dijo, papá, ¿por qué aquel muchacho que mató tiene echado nueve años y que robó a papá tiene echado diez años? ¿Por qué papá, aquel que estafó tiene echado seis años? Así me dijo mi hijo. Y le dije, porque como ustedes han cometido un crimen, tuve que decírselo porque tuve que hacer honor a la verdad. Le dije, con ustedes han cometido un crimen, un abuso. Eso es lo que cometieron y con ustedes. Porque una manifestación más allá de lo que haya pasado no es para que a un joven lo tengan preso por 12 ni por 14 años. Y lo vuelvo a decir, y esto es para ustedes arriba. Están criminalizando un dolor. Un dolor. Esos jóvenes no quieren morir. Ustedes tienen hijos. Ustedes tienen hijos. Ustedes tienen familia. No lo dejen morir. Esos jóvenes. Solamente están plantados porque quieren libertad. Porque quieren que sea la justicia. Es simplemente eso. Patria, vida y libertad. 13 presos políticos. Sí, sí, amigos míos. 13 cubanos presos políticos están plantados en huelga de hambre en cárceles de diferentes provincias de Cuba. Esto es un llamado de los presos a Joseph Borrell por estar dialogando con el régimen sin prestarle atención al verdadero pueblo cubano. A continuación, con mucho respeto, les voy a leer el listado de los presos que están plantados en este preciso momento mientras yo estoy haciendo este video. Miren, en Holguín, Giovanni Rosel García. En Villaclara, José Rodríguez Herrada. En Mayabeque, Roberto Pérez Fonseca. Aníbal Yaciel Paula Jacinto. Juan Enrique Pérez Sánchez. Manuel Velázquez Licea. Lidier Ramón Hernández Urbita. Nilo Abrante Santiago. Yaciel Martínez Carrasco. Carlos Ernesto Díaz González. Michael Puig Bergoya. Abel Lázaro Machado Conde. Y William William, que no tenemos todavía el apellido. Si alguien sabe el apellido de William, por favor, que nos lo haga saber. Y nada, otros presos se están sumando a esta huelga de hambre. Amigos míos, máximo respeto para estos cubanos. Vamos a mover esta información para todos juntos hacer bastante ruido. Y que llegue a Joseph Borrell y a la Unión Europea. Ya estos cubanos se están sacrificando, poniendo su cuerpo. Lo menos que podemos hacer nosotros, señores, es visibilizar su sacrificio, ¿ok? Nada, nos vemos en el próximo video.